Bueno, yo estoy dando todo mi apoyo al Centro Ecológico Intercultural Vamos al rescate del humedal La Rana, La Ranita Estamos en esto para apoyar, para hacer un espacio de arte, un espacio cultural, un espacio social que harta falta le hace a nuestro país, pero este sin duda que es un tremendo aporte y nada, todo mi apoyo para ellos y que le eche para adelante y que abran los ojos y los oídos la gente que tiene que hacerlo Mi nombre es Camila, yo apoyo el Centro Ecológico Intercultural Vamos de buen, vamos con todo Mariel Mazabar, apoyo todo el rato el Centro Intercultural Humedal La Ranita Centro Ecológico, un beso de buen hermanos Apoyo al Centro Ecológico Intercultural La Ranita porque me parece que es una iniciativa absolutamente libertaria Tiene que ver con el desarrollo no solamente de la cultura sino que también con el buen vivir de las personas que van a habitar ese lugar donde espero yo alguna vez ir a cantar alguna de mis canciones ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!